bienvenidos a y hoy estamos en blogs work para el segundo capítulo de nuestra serie de creando nuestras casas en lo que yo estaba aquí que es esto hay un caminito que bonito es como el de mi casa bueno esta es la casa de sofiende vamos a ir ya nos sacó de su casa pero bueno vamos a esperar aquí y está poniendo y arritas como pueden ver es que pompón ya son las nueve de la mañana y vean qué oscuro está porque está llueve y llueve aquí hay hierbitos está llenando de hierbitos hermana qué es eso es que mi casa es muy florinda vean no las voy a patear a mí en cambio todo a verde soy bien y qué problema tienes con el verde ok a ver abre tu casa como la familia madrigal y vamos a pasar gracias gracias a tu moderno hogar a una cocinita se acuerda de su casa la vez pasada pompón pues la destrozó y ahora tenemos esto vean más bonito más bonito aquí tenemos algo para limpiar vean aquí yo ando aquí yo ando barre que barre sofiende dejo de comer sofiende está comiendo vamos a pasar a su cuarto espérate y yo espérate aquí está su cuarto ven aquí dejé abierto ay ahí está su cómo se llama su closet acá hay una pared que no sí la puse mal que pusiste mal a tus sillas y tu silla está mal puesta pero tiene la lámpara de pingüino y ya cambió ya cambió el color de su litera ahora a su baño bueno aquí está su baño por eso la boté por eso la botaste la casa sofieni no sofieni preguntita por qué tienes una puerta con un cristal si estás en el baño necesitas privacidad todos te van a ver lo que estás haciendo no tiene sentido pero mira mira algo mira es que te hundes ah por si te hundes ya alguien ve que te estás hundiendo y te salva ajá ah bueno entonces tiene sentido bueno aquí está su mesa y esta parte me gusta mucho su silloncito rosa y su tele ay que bonito bueno su casa no tiene ventanas entonces cuando cocine algo todo se va a apestar pero bueno las paredes que hace un corazón ahí bueno bueno ok ahí tiene las paredes rosas sofieni creo que las paredes que querías poner por dentro las pusiste por fuera vean todo es blanca la casa es blanca 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 por todos lados creo sofieni se acuerda que corre daniel y estos eran mis patines ahorita te los doy daniel y por favor damelos no necesitas ya te los doy y pues aquí podemos ver su casa y su mis hierbitas sus hierbitas exacto y así le hacen falta ventanas y muchas cosas pero pues ella se quedó con un pesito pom pom ya no tiene dinero y yo como les conté hace rato pues tenía siete mil aquí los clips de cuando les estaba contando eso yo voy a ir a trabajar adiós adiós ay se fue bueno adiós y pom pom ya estamos aquí en mi casa aquí está la pequeña sofiendi y hace rato ya les estábamos empezando a grabar pero pasó toda una serie de cosas donde sofiendi caminito de belén caminito de belén donde sofiendi quiso hacer su cuarto pero me gasto por mi dinero le doy un poquito pero hoy le voy a ayudar a daniendi hoy me va a ayudar ay pom pom ¿qué hice? hoy me va a ayudar a decorar toda mi casa vean lo único nuevo que hay por aquí ha sido que pues como pueden ver puse este pequeño caminito pero no entiendo por qué se pusieron estos círculos de estos en estos lugares además estoy muy feliz tomala taza mami y con nuevo es eso pom pom y aparte quería probar pues más o menos como se veían unas cortinas para que no me espien y vean puse estas bueno pom pom como les decía el otro día estuve trabaje y trabaje de verdad que probé creo que todos los trabajos en Bloxburg bonita vean cuánto logré juntar estoy bien linda porque estoy muy feliz lo que hoy tengo planeada voy a hacer es aquí dejar es dejar un espacio pues como para las escaleras y por aquí está mi cuarto este no lo vamos a decorar hoy este va a ser para después pero quiero que se vea un poco más bonito ¿si vas a hacerme mi cuarto? ¿si Sofíndi? ¿si? ok hoy si pero quiero tener el segundo piso entonces vamos a empezar a decorar tengo cansancio Sofíndi mi compañero de piso ay yo también quiero estar en modo de construcción yo también puedo si me pude ah mira ya estamos las dos en modo de construcción vean aquí estamos las dos fusionadas vean en modo de construcción ay vean aquí hay una pared más larga ¿qué estás haciendo Sofíndi? no sé es que yo no decoro muy bien chicos a ver voy a ver cómo se ve esta tele ay es que esta tele me gusta pero a ver no puedo poner las puertas ¿por qué no? no sé bueno Sofíndi aquí está haciendo un cuarto que no sé por qué lo estás haciendo cerca del baño Sofíndi aquí no vas a poder pasar ups lo hubieras hecho por acá al lado del mío mira vamos a tumbar esta pared no Daniel mira ya tumbé esta pared para que haga más grande la casa yo me estoy aprovechando de tu casa y es que yo voy a tener mi baño al lado de mi cuarto ah bueno no te entiendo no te entiendo nada Pom Pom no te entiendo nada vamos a poner ese banco ahí por lo mientras no me estoy quedando pobre bueno vean siempre los pongo así en un lugar como rojo y no los suelto para ver si sí me gusta pero creo que sí es totalmente el estilo de la casa ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿dinero? por supuesto voy espérame y por ahí va la cochera ah donde yo puse mi cuarto sí Pom Pom acaba de romper la estructura de la casa sí a ver ya sé vamos a hacer algo con Sofiendi vamos a hacer que el cuarto que era mío sea de ella ¿qué te parece eso? no ¿qué? Pom Pom Sofiendi y yo ya estamos aquí ¿qué hiciste Sofiendi? ¿cómo pongo el piso? no ¿qué estás haciendo? Pom Pom Sofiendi se está confundiendo un montón no sé qué está haciendo con mi casa a ver ¿cómo pongo? ¿cómo pongo el piso? sí ya vi no yo lo borré porque tú no sé qué estás haciendo Sofiendi a ver espera es que aquí pusiste doble piso en el baño espera sí pusiste doble piso a ver sí pongo doble piso a ver Pom Pom no sé qué hizo Sofiendi lo voy a tener vean ya borré el suelo que estaba bonito oh no Pom Pom Sofiendi ay no borré la puerta está colapsando ¿qué hice? ¿qué estoy haciendo? a ver tengo que borrar esta pared colapso colapso pues cuántos suelos habías puesto Sofiendi borró un montón Pom Pom Sofiendi puso como mil suelos de los juro bueno no importa sigamos Pom Poms estoy aquí yo tratando de arreglar todo este desastre pero no se puede porque tengo un gran dilema no sé qué vaya a poner luego borraste su cocina sí Pom Poms es que Sofiendi no sé qué está haciendo que como que estoy haciendo mi cuarto ¿qué más quieres de mí? Poms yo no sé qué reja se vea mejor bien bien bonitas pero creo que me gusta más la que puse de este lado a ver vamos a ver qué opina Sofiendi a ver Sofiendi qué opinas qué reja te parece más bonita se viene volando la seguridad a ver cuál reja te gusta más Pom Poms pero vas a poner una arriba de la otra ¿verdad? ¿cómo? o sea es que en las prisiones soy como de estas sí pero mi casa no es una prisión ¿qué? Pom Poms yo ya estoy aquí y Sofiendi pues creo que está jugando con una niñita que habla en inglés pero pues yo ya les voy a dar el tour por mi casa sabían que el cambio que ha dado mi pequeña casa le puse aquí al inicio esta cerca todavía no se la pongo pues completa porque pues no Pom Poms no me va a alcanzar el dinero aparte de todo y quiero pues que se vea bonita y aparte quiero hacer el segundo piso como ya les había dicho entonces todo sigue igual en la fachada absolutamente igual menos por ese techo que le puse ahí y pues aquí están mis patines para ir súper rápido y también le puse este pequeño caminito como el que tiene Sofiendi y tengo mis dos arbustos de siempre que quiero hacer un jardín ahorita lo vamos a hacer vamos a abrir mi puerta que sigue igual y aquí empieza el cambio ¿se acuerdan que la cocina estaba muy diferente? pues ahora está así Pom Poms y la mesa pues toda la puse del mismo color porque antes estaba de color dorado vean ya está mucho más acomodada a mi parecer y ya por fin tengo sala y tengo televisión Pom Pom ya estoy muy feliz por eso y tengo sillones vean que bonitos están se me hacen súper cute y del color pues que a mí me gusta también puse esta lámpara de piso y esta alfombra mi casa todavía no está terminada recuérdenlo me falta muchísimo para que se vea muy bonita como pintar las paredes poner más accesorios en fin bueno aquí está mi plantita de siempre que me encanta y mi cama que no la he tendido que mal el baño pues aquí está Pom Poms es funcional eso es lo importante no se va a quedar así solamente lo puse así pues para poder bañarme y hacer todo lo demás si no pues me iba a quedar toda sucia y por eso está así el baño ese no va a ser el baño final recuérdenlo después lo vamos a decorar y aquí está mi cama quite mi cuarto porque pues como les digo me quiero comprar una tarjeta para comprarme el pase de dos pisos y en este hueco que dejé aquí pienso poner las escaleras o sea ya me di las que quiero y ahí las voy a dejar para arriba hacer los cuartos y pues mientras me estoy durmiendo aquí Pom Poms la casa todavía no la pinto pues porque quiero poner una paleta bonita de colores como la que ya puse aquí vean estos son los colores que quiero poner en mi casa vean estos son los de afuera ese azulejo lo voy a poner por dentro Pom Poms no crean que de ese color va a ser mi casa no y pues aquí hay más colores que voy a poner vean todavía no tengo techo pero ya pronto voy a tener y vamos a hacerlo del jardín y también hoy le vamos a poner unas cortinas a mi casa espero que me alcance porque yo ya había ahorrado muchísimo pero se me fue con todo lo que ustedes ya vieron entonces vamos a empezar con todo el jardín con todo el jardín Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.